Bueno, hemos perdido al grupo Nos hemos quedado haciendo fotos por ahí Hemos estado haciendo el chorra un rato Y aquí tenemos otra Zodia que es su hábitat natural Un extintor Otro señor allí El de aduanas que hemos visto antes salir de comandancia y demás Tv, Primus, Secundae Aquí tienen el escudo ¿El escudo de España? No, es el de las cuatro capitales Ah, ¿es el escudo de España? Se ponen ya su tipo A ver... Las cuatro capitales de España No se ve bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien Me ha dicho lo que era Ahí tenemos una especie de escudo de ambas Vamos a ver los machetes ahí O no se que son Mira, lo pone ahí Eso es esta hostia Tú fuiste el primero que me circunvaló O algo así El que me circunvaló Como se diga eso Tú eres el primero que me dio la vuelta ¡Majo! ¡Ay! ¡Ay! ¡El de Guetaria! ¡Qué morro! Escalera ¡Uy, uy, uy! Los marineritos Los marineritos Van de buen año están aquí estos ¿Qué? 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 Ah, tengo ya aquí ¡Joder! ¿Qué me viene por aquí? ¿Ya queda acá? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es un cambio? ¿Cómo es el colega? A ver... ¿Qué? 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 Sí, sí, sí Sí, sí ¡Ah! Hombre, ¿tienen la estufa esta que están usando los bares ahora? ¿Lo has visto? ¡Miren! ¿La estufa esta que están usando los bares ahora en las terrazas? ¿Qué? ¿Qué? Mira, aquí imaginaos Pues eso suena hasta allá arriba Sí, hasta allá arriba, sí ¡Manda huevos, ahí! ¡Manda huevos, ahí! ¡Ahí no me sugo yo ya! ¡Ahí no me sugo yo ya! ¡Ahí no me sugo ya! ¡Ahí no! ¡Eso es por la... ¡Ah! ¡La comida! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Madre el amor hermoso! ¡Ahí tenemos! ¡La bandera! ¡España! ¡España! ¿Eh? ¡Primera vez a la bandera! ¡España! ¡Madre de Dios! ¡Vamos a ir! ¡No! ¡Primera vez a la bandera! ¡Mandira! ¡Vamos a ir! ¡Madre de Dios!